Es un rito que no se hacía brujería, nadie podía ir a consultarse, no se acepta nada de eso. Ya cuando el dueño del gagá dice prepárense, yo era macutero, yo era quien cargaba los polvos. Se decían que polvo dulce, por ahí lo que había era polvo malo, matabas a una gente. Esos polvos se tiran en la cruz de camino, eso es para que si otro gagá venga, se desbarate. Está el mismo problema para que se maten uno con otro. Me recuerdo que un año hubo un muchacho que se le dijo que no pasara por una cruz de camino, que habían unos polvos y él, atento a que él sí era y que él sí tenía un demonio, fue y se metió y se vio bastante feo, tuvieron que hacerle remedio porque se vio al borde de la muerte. ¿Cuáles son los demonios que se invocan para esa temporada? Tú sabes que dicen que para estos tiempos, la Dolorosa está de luto por la muerte de Jesucristo. O sea, la Dolorosa viene siendo María, es un cuadro con una figura. Es una mujer que tiene muchísimas prendas, que tiene puñales, tiene muchísimas cosas y en este tiempo se manifiesta como civivandá. Te digo, son pactos que hacen. Esa es otra cosa que te voy a hablar ahorita, cómo hacen los pactos para los gagá, para cuando tú vas a hacer un pacto tanto tiempo, ¿entiendes? Sí. Cuando se va a hacer gagá, ya para Semana Santa, unos cuantos días antes ellos van, se va al cementerio, ante el varón del cementerio, se preparan unas cuantas cosas, ante el varón del cementerio se le lleva comida, se le da comida a la cruz de camino, va y se le da comida a una mateceiba. Entonces cuando hay otro gagá que vienen y se juntan. El otro gagá, si tiene más influencia que ellos, si tiene más poder que ellos y está mejor preparado que ellos, pues le arrastra toda la gente que tiene y se van detrás del otro gagá y ese gagá se queda vacío. Dios le bendiga, gente linda, gente buena, que la paz de Dios esté con todos. Estamos aquí nuevamente y traemos un tema muy interesante que yo sé que a usted le va a gustar, un tema con sazón. Y hoy estoy nuevamente con nuestro hermano Arturo Peralta, un ex brujo que conoce muchas cosas de ese mundo, de ese ambiente. Bienvenido mi hermano al canal nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Amén, amén. Tú sabes que siempre estamos para esto, dándole la gracia a Dios por todo y otro día más de vida. Hay que darle gracia en que sea por un día más de vida, aunque estemos pasando por adversidades. Pero hay que darle gracia en que sea por un día más de vida, porque eso es lo único que Dios nos ha dado en la vida. Hay muchos que andan buscando riqueza y muchas cosas y pidiéndole riqueza a Dios, pero no saben decirle, Señor, yo quiero que tú me dé un día más de vida, que eso es lo mejor de la vida en el mundo entero, cuando Dios te da un día más de vida. Qué bueno, mi hermano. Eso es lo importante. Hay mucha gente que no le prestan atención a esas cosas que son, que aparentan ser simples, pero son las más importantes. Un día más de vida para nosotros. Eso es así. Mi hermano, el tema que vamos a tratar hoy es hablar de la Semana Santa y la brujería. ¿Qué coordinación tiene la brujería con la Semana Santa? Explíquenos eso. Bueno, la brujería con la Semana Santa ya viene siendo algo ya un poquito sobre más para allá. Algo más bolinoso y más ocultismo. Cuando te hablo de más ocultismo, tú sabes que la brujería es algo que han querido cogerlo, como que es un trayecto de que es como, ¿cómo explicarte? Es como una tradición. Quieren ponerlo como si fuera una tradición. Ok. Pero tú sabes que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús y todavía en este tiempo, la brujería sigue siendo idolatría, la brujería sigue siendo aborrecida por Dios. Es algo satánico. Son algo que tú haces haciéndole ritos a Satanás. Ok. Es como te dije aquella vez, que aunque tú veas que invoquen y llamen a Jesús, llamen a Dios, mienten a Dios, porque no es Jesús, sino a Dios. Como quiera que sea, eso es algo que están transformando para hacer un trayecto de hacerte creer de que eso sí le agrada al Señor. Ok. Pero no es así. La brujería y la ira, en el tiempo de Semana Santa, ya se viene tradiciéndose ya a lo que se llama el Petró. O sea, hay diferentes espíritus. Uno que le llaman Petró y el otro es... Dulce. ¿Son lo dulce y lo salado? No, no, no. Lo dulce y lo petró. Lo dulce y lo petró. Ok, ok. Dulce y amargo. Dulce y amargo, ¿cómo es que dicen? Dulce y amargo. Ok, ok. Lo que pasa es que en este tiempo ya lo que supuestamente son dulces, vienen diciendo que se empetrosan. O sea, ya tienen un poquito más de otro poder. Sí. De otro poder y no suben, no suben como dicen, de que dulce, de que apaciguo, sino que suben ya con más fuerza y suben como con más ira. Lo que ellos se vuelven es agresivo en el tiempo de Semana Santa. En el tiempo de Semana Santa, exactamente. Pero usted sabe la razón por qué se vuelven agresivos en Semana Santa. ¿Hay alguna relación de que... o el recordarle que la cruz de Cristo o eso... No, tú sabes que son ángeles, los que le llaman misterio, gloria a Dios, Dios reprende a Satanás. Amén. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo porque tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo porque estamos en unos tiempos peligrosos. Amén. Y más en estos días que tú sabes que se manifiestan más los demonios, los principados más fuertes, los principados celestiales de Satanás, que son los más fuertes que se vienen manifestando en estos tiempos de Semana Santa. Por eso es que tú ves que hay tantos accidentes y tantas cosas y tantas muertes. Porque es que la gente, en vez de buscar a Cristo, lo que se va es a celebrar cosas mundanas, cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo qué? Como andar atrás de un gagá. Ya en estos tiempos no hacen brillé. Y para estos tiempos no hacen brillé porque ya los brujos en estos tiempos... Cuando yo practicaba la hechicería, en estos días yo tenía el altar, ya era cerrado, totalmente tapado con sábana blanca. Es un rito que... No se hacía brujería. No, no se hace nada de eso. Nadie podía ir a consultarse. No se acepta nada de eso. ¿Cómo? No se acepta nada de eso. Se para las consultas. Todo se para. Se para lo brillé. Todo se para. Solo se hace gagá. Gagá. Y el gagá no puede ser en un solo lugar. El gagá tiene que ser recorrido. Sí, se recorre varios municipios o varios estados. ¿Cómo decirte? Vamos a poner... Varios pueblos. Varios pueblos. Exactamente. Gracias por... Provincia, pueblo. Provincia, los pueblos. Sí. Cada pueblo se va... Vamos a poner... Él sale de aquí. Bailan aquí. El jueves están en la enramá. Sí. Empiezan a bailar desde las seis de la tarde hasta la quimbamba de la noche. Escúsenme la palabra. Sí. Si no hasta que a las tres de la mañana... Hasta que el demonio diga ya. Y hasta que el dueño del gagá diga vamos para afuera. Ok. Ya cuando el dueño del gagá dice prepárense, vayan a vestirse, vayan a ponerse los pañuelos, vayan a ponerse los trajes. Porque ahí va uno que le dicen... Yo era macutero. Yo era que cargaba los polvos. Yo llevaba un macuto con los polvos malos. Polvos... Se decían de que polvos dulces. Por ahí lo que había era polvos malos. Polvos... Polvos que te mataban... Matabas a una gente. ¿Y esos polvos eran utilizados para destruir personas? Esos polvos se tiran en la cruz de camino. Eso es para que si otro gagá venga, cuando otro gagá viene, entra a ese pueblo, ese gagá se ha desbaratado. O sea, cuando el gagá pase por la cruz de camino se ha desbaratado, se desbarate. ¿Y cómo desbaratan? Se almen problemas para que se maten uno con otro. Ok. Y esa era la pregunta. Usted me respondió inmediatamente. Eso era lo que le iba a preguntar. O sea, ¿cómo es que lo desbaratan? Y es armando problemas. Ellos hacen que se peleen uno... Sí, esos polvos ocasionan problemas entre el mismo gagá. Entonces, el polvo porta una influencia. Sí. Donde quiera que se tira, lleva una influencia... Lleva una influencia malísima. Que lleva contienda, pleito, división. Y hasta muerte. Entonces... Y puede hacer también que esa persona, que la persona que lo pise también, porque yo me recuerdo que un año hubo un muchacho que se le dijo que no pasara por una cruz de camino, que había unos polvos. Y él, atento a que él sí era, y que él sí tenía un demonio, fue y se metió y se vio bastante feo. Tuvieron que hacerle remedio porque se vio al borde de la muerte. Por unos polvos que se tiraron. ¿Cuáles son los demonios que se invocan para esa temporada? No, se invocan casi todo. Casi mente todito. Porque se usan todos los pañuelos. Sí, se usan casi mente todos los pañuelos. Ahí usan pañuelos rojos, azul, blanco, amarillo. Lo que pasa es que cogen... Vamos a poner... El dueño del gagá dice, bueno, el primer día que vamos a salir, vamos a bailar aquí en San Pedro. Vamos a usar los pañuelos azules y blancos. Y el traje que se usa, el traje que se usa, se usa mitad blanco, mitad azul. Porque eso se lo dedican a un supuesto tal Valenyo y a una supuesta Metresilí. O sea, Metresilí es la dolorosa. Y San Santiago, que es el supuesto Ogum Valenyo. Tú sabes que dicen que para estos tiempos la dolorosa está de luto. Por la muerte de Jesucristo. O sea, la dolorosa viene siendo María. María. La mamá de Jesús. Dicen que la dolorosa viene siendo María. Y que ya en estos tiempos está de luto. Es un cuadro con una figura. Es una mujer que tiene muchísima prenda. Tiene puñales y tiene muchísimas cosas. Y en este tiempo se manifiesta como silivandad. Que el Señor lo reprenda. El Señor reprenda al diablo. ¿Ese espíritu, ese especial, lo llaman para qué? No, ya ese espíritu. ¿Qué trabajo hace con ese espíritu? Ese espíritu no lo andan llamando. El que le llaman es silivandad para este tiempo. Lo que lo llaman es para cuestiones de cosas de gaga. Oh, qué. Pero cuando no es tiempo de gaga, la llaman para que suba y de número se come un bicocho, beba aní, beba refresco rojo con aní, fume cigarrillo. Y que hable y que venga a recibir lo que le están dando en el priyé. Porque cuando se hace el priyé, se invocan a todos también. Dependiendo al demonio. Dios reprenda al diablo. La sangre de Cristo nos cubra. Nos cubra. Y cubra a todos esos hermanos que andan por ahí. Toda esa gente que andan caminando por ahí en estos tiempos. Y lo llaman para que venga a recibir, ya sea un puerco, ya sea un chivo, ya sea una gallina. ¿Me está entendiendo? Y cosas así. Hasta toros ponen. Pero los toros ya se los ponen a los petroces. Puercos se los ponen a los petroces. ¿Y cuáles son los petroces que se manifiestan en Semana Santa? O sea, lo que más, lo más relevante, lo más común es, bueno, mira, para Semana Santa le hacen un culto. Eso es como si fuera un culto. Sí. ¿Cómo te digo? Son pactos que hacen. Esa es otra cosa que te voy a hablar ahorita. Cómo hacen los pactos para los gagás. Para cuando tú vas a un pacto tanto tiempo, tanto, ¿entiendes? Sí. Ya esos son, vamos a poner un tal gran baile, un baculubacá, un llampetruó, un exilicheú, un exiliquenua, un exilifueda, un exilibandá. Esos son petroces. Sí, esos son un exilimavergué. Que en lo dulce son. Un tal criminelo. En lo dulce. No, no, no. Ahí no hay dulce, son petroces, son demonios. No, yo digo, yo digo, en el aspecto dulce de ellos, tienen otro nombre. Porque son ellos mismos, pero en petrozao. ¿Verdad? Solo di que lo dulce, y solo di que es San Elías. Eso que yo te estoy mencionando son petroces, son petroces normalmente. Normalmente, siempre serán petroces. Sí, siempre son petroces, son normalmente. Entonces, ya San Elías no, porque ya San Elías viene subiendo, supuestamente el varón del cementerio. Ok, ok. Ya San Elías viene siendo el varón del cementerio. Que esa es otra cosa que cuando se va a hacer gagá, ya para Semana Santa, unos cuantos días antes, ellos van, se va al cementerio, al del varón del cementerio, se preparan unas cuantas cosas, al del varón del cementerio se le lleva comida, se le da comida a la cruz de camino, va y se le da comida a una mate ceiba, para ir preparando todo lo que se va a hacer en ese gagá. Ok. Para que el gagá coja fuerza, para que otro, cuando se topen con otro gagá, ese otro gagá no pueda derribarlo. O sea, no pueda desbaratarlo, no le lleve a la gente que tienen atrás. Porque hay muchos gagá que hay, hay mucha gente que son masivas. Los gagás cojan gente masivamente. Entonces, cuando hay otro gagá que vienen y se juntan, cuando viene otro gagá y se junta con ese gagá, y le pasan por el lado, el otro gagá, si tiene más influencia que ellos, si tiene más poder que ellos, y está mejor preparado que ellos, pues le arrastra toda la gente que tiene, y se van detrás del otro gagá, y ese gagá se queda vacío. Por eso es... Entonces, ahí vienen los problemas. Oh, que hay que pelean unos con otros. Exactamente. Oh, ya entiendo, ya entiendo. Es que tú también estás llevando a la gente mía. Exactamente. Entonces, ese, escúchame que te interrumpa, ese gagá, ya como tuvo, ya tuvo percance con este gagá, entonces, antes de salir, si ya él va a salir de ese pueblo, vamos a poner, si están en Quiqueya y va a salir de Quiqueya, pues antes de salir de ese pueblo, ellos le preparan dos o tres cruz de camino antes de salir, para cuando ese gagá salga, entonces se debarate y tenga problemas. Ay, Padre Celestial, entonces los mismos demonios se pelean entre ellos. Sí, uno con otro. Pero, mira cómo es la cosa, no se supone que es el mismo demonio que está invocando a aquel otro gagá, el otro gagá está invocando a aquellos petroces. Son los mismos demonios. Entonces, ellos lo que buscan es que sí, que ellos tienen al más fuerte y que el otro es el más débil. Sí, exactamente, me di fuerza. Pero, en realidad, son ellos mismos que ponen a la gente a pelear. Sí, me di fuerza, con los mismos polvos que tiran, preparan polvos con hueso de muerto, maco, con hueso de culebra, con cacatas en pie, y un sinnúmero de cosas, tierra del cementerio, van a una mata de seis y buscan tierra, cogen siete cruz de camino, le dan comida a siete cruz de camino, van preparando el camino. Entonces, esos polvos lo agarran y lo preparan con hueso de muerto, hueso de culebra, y sempieca, cacata, un sinnúmero de hojas que hay, que son peligrosas también. ¿Me entiendes? Son peligrosas, y le echan fogaraté, le echan unas cuantas cosas, entonces eso lo entierran, duran un equitiempo enterrado en el bucán, lo enterran en el mismo bucán, que eso le da sol, agua y sereno y candela. Tú sabes que el bucán lo prenden. Sí, y se mantiene prendido. Exactamente, cuando van a hacer gritos satánicos, pues prenden el bucán, y ellos, esos polvos están ahí, esos polvos ya van cogiendo fuerza, porque déjame decirte, así mismo como Dios no da fuerza, también Satanás le da fuerza a ellos. Le da fuerza, le da autoridad. También Satanás le da autoridad a ellos, también Satanás le quita la autoridad, pero también le da autoridad. Porque cuando ellos no se dejan regir por Satanás, Satanás le quita la autoridad. Y lo castiga también, igual como Dios nos castiga a nosotros. Y peor, porque Dios tiene misericordia. Me está entendiendo, pero Satanás no tiene misericordia. Y hace que eso sea positivo para nuestra vida al final, pero Satanás, si tiene que matarlo, lo mata. Dios reprenda al diablo, que la sangre de Cristo nos cubra. Soy libre, soy libre para que no vayan, para que mucha gente no vayan a pensar de que estoy hablando y no estoy diciendo gloria a Dios o Cristo viene. Sí, soy libre por la sangre de Cristo. Y Cristo fue quien me recató, Cristo fue quien me salvó, Cristo fue quien me sacó de aquel mundo donde yo estaba metido, donde yo estaba ciego, que pensaba que era lo único que me podía ayudar. El día que yo vine a los pies de Cristo, yo dije, ¿y ahora de dónde voy a comer? ¿De dónde voy a vestir? Era su negocio. ¿De dónde voy a conseguir dinero? Pero esa voz vino y me dijo a mí, oh, y tú no tienes un padre que tiene el oro y la plata. Los pajaritos oilan. Y él no los sostiene. Y los sostiene, y le da de comer, ¿y por qué a mí no me puede dar de comer? Y le doy la gracia a Dios, voy a tener 10 años en el Evangelio, y todavía nunca me ha faltado el pan, porque Dios siempre, cuando yo menos creo que no lo voy a tener, ahí es que más rápido yo lo tengo. Sí. Porque ahí es que Dios viene y hace su obra. No hay nada imposible, Dios siempre. Para Dios no hay nada imposible, Héctor. Siempre Dios le tiene lo suyo. Hay un hermano también que es cristiano ahora, escúseme, como que me escuse él, que voy a mentar su nombre, Joel. Joel Castro. Joel Castro. Sí, él estuvo en mi canal. Joel Castro. Pero él también estuvo bailando junto conmigo, allí en el Gaga de la 30. Pues yo bailaba de la, yo bailé, una vez yo bailé del Gaga de Ringuy, que era un brujo que vivía por acá, cerca de la 30 de marzo también, y también de ahí me fui a lo que fue a la 30 de marzo, con Miguel Ángel. Ok. De ahí me metí a la 30 de marzo, ahí yo hice un pacto, yo hice un pacto, cuando hicieron el Gaga, la primera vez que yo fui a bailar Gaga, ellos me subieron en una silla, empezaron a removerme, me echaron refresco, me echaron romo, me echaron agua florida, a la vez ya la vi ten de blanco, eso es lo que le iba a decir, y se hace pacto satánico, señores, ahí. Un juramento. Ahí se hace un juramento por un año, por dos, por tres años, por siete años, por veintiún años, y así sucesivamente. Yo hice pacto por siete años. Yo hice pacto allí por siete años. Después de los siete años, yo volví y renové por tres. Después de los siete años, yo volví y renové por tres años. O sea, que yo duré un sinnúmero de tiempo bailando Gaga, hasta que un día, yo decidí que no iba a volver más a bailar Gaga. Y dije que no iba a bailar Gaga y me fui al Gaga de la treinta. Y me recuerdo como hoy, que se dio el Gaga y salió, y me dijeron que si yo no iba a agarrar el macuto, dije que yo no estaba en eso, que yo no iba a volver a bailar más. Que yo no iba a volver a molestar más con eso, pero no era cristiano. Pero que ya estaba decidido. Estaba decidido. Pero tú sabes que todavía me perseguían. Sí. Y hubo un demonio que yo tenía. Dios reprenda al diablo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos cubra. Él cubra a toda esta gente que están aquí. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y Dios cubra a los que están también, a los que van a ver este video. Amén. Ese demonio me agarró y me subió y me arrató. Me dijeron que me arrató. Cuando yo volví en sí, yo me hallé todo sucio y todo vuelto en etcétera. Y tuve que agarrar un macuto y irme a bailar. Ese día me buscaron, ellos mismos, el dueño del gagá me buscó ropa y me pusieron, me vitieron y me llevaron y me fui con ellos. Porque ese demonio me estuvo al matar. Porque yo dije que no iba a bailar. Eso es igual como cuando tú te le revelas a Dios. Que tú dices, yo no voy a predicar, yo no voy a, pero yo te llamé a predicar. Exactamente. Pero te va a ir mal en la vida porque inmediatamente tú rompes el diseño, comienzan las contrariedades porque el enemigo tiene legalidad cuando nosotros vamos en contra del mandato divino. Eso es así. La gente cree que es que Dios te quiere castigar, no es que Él quiere castigarte, es que Él tiene que permitir cosas porque rompiste un plano, un plano, un legado, un legado que tú tenías con Dios. Sí, la gente no entiende eso. Porque nosotros pactamos con Dios. Pactamos y rompemos el pacto cuando no cumplimos con el pacto. Entonces cuando no cumplimos, cuando no cumplimos con Dios, rompemos el pacto con Dios. Entonces ahí Dios se aira con nosotros. Porque nosotros somos diseños y nosotros somos diseños de Dios. Dios no nos trajo a nosotros al mundo para que nosotros nos perdamos. No. Dios no nos trajo al mundo para nosotros morir. Dios no nos trajo al mundo para que nosotros viviéramos en el pecado. Por el pecado es que viene, la paga del pecado es la muerte. Así es. Entonces queremos vivir pecando deliberadamente y por eso nosotros los cristianos tenemos que vivir arrepintiéndonos todos los días, señores. ¿Por qué? Porque hasta con una mirada nosotros fallamos. Así mismo. Hasta con un pensamiento, mirada, intenciones. Exactamente. Nosotros no somos santos. Hay muchos que dicen, no, que nosotros no somos santos. Nosotros somos débiles también. Nosotros somos humanos y la carne es débil y esa es la peor enemiga que nosotros tenemos. Así es. Y por eso es que tenemos que vivir todo el tiempo metido con Dios orando, metido en silicio y en ayuno para que el espíritu se fortaleca, para que Dios fortaleca nuestro espíritu. Porque si no vivimos en ayuno y en oración, mira, yo mismo, que Dios me sacó del satanismo, si yo no viviera en ayuno y en oración, si yo no viviera metido haciendo silicio, ¿dónde yo estuviera? Y escúseme que le interrumpa. Después que usted ha tenido tiempo en el evangelio, esos espíritus, ellos han vuelto otra vez, porque ellos han querido volver otra vez. Sí, ellos han querido. Pero esos espíritus, usted ha vuelto a tener experiencia, díganos alguna experiencia que usted tuvo, que cuando ellos quisieron volver, algunos que quiso volver. Bueno, mira, cuando yo me convertí, no de un todo, no de un todo, tú sabes que cuando uno es nuevo creyente, uno no está, uno está en el primer amor. Uno está débil espiritualmente, uno no está muy... Pero yo empecé a buscar de Dios, de alleno, porque tenía sed, tenía hambre, tenía ese primer amor, y quería estar en búsqueda, quería estar buscando de Dios, pero también ellos me atacaban. Incluso hubo una noche, que yo estaba en un... Para una Semana Santa, estaba metido en la iglesia, y se me metió ese espíritu, y yo salí de la iglesia en pleno oculto, y prendí un mismo motor, tenía un motor cuando eso, prendí el motor y me fui al Gagá. Oh, padre. Sí, siendo nuevo creyente. Lo sacó de la iglesia, el espíritu se le entró adentro, en la misma iglesia. Sí, se me metió ese desespero, y me fui. Porque déjame decirte, muchos piensan que en la iglesia operan demonios. Se mueven. Se mueven. Porque ellos no quieren que hagan culto, ellos no quieren que hagan nada. Y quieren traer contrariedad. Exactamente. Y enfrian los cultos, para que los que no piensan, que en una iglesia... En la iglesia se mueven los demonios, para que no puedan hacer culto, para enfriar los cultos. Traen pereza, traen discordia, división entre los hermanos, desacuerdos, pecado, caídas de líderes, líderes que caen. Envidia, envidia ministerial, de que él adora más que yo, de que él te predica mejor que yo, y que la pastora tiene más requisitos con éticos, y conmigo no, que ya que él me está mirando mal, y que él no quiere saber de mí. Es un espíritu que está dentro de esa persona. Exacto, es un espíritu, un espíritu de eso mismo. Para que se den cuenta, cuando usted se da cuenta, que hay un espíritu que está operando en usted, cuando usted comienza a sentir ese celo, por su hermano, y a mirar que hay más favoritismo con el otro, cuando le llegan esos pensamientos, eso no viene de Dios, ni viene de que porque usted vio algo, no, fue que un espíritu lo está influenciando. Gloria a Dios, la gloria de Dios. Guau, Dios amado. Mi alma adora a Cristo. Entonces, ¿qué hizo ese espíritu? ¿Qué usted hizo? Ese día yo me fui, salí y me fui al gagá. Y cuando fui al gagá, la primera palabra que me salió fue, cuando vi un amigo mío allá, me dijo, ¿cómo? ¿Estás aquí? ¿Volviste? Y digo, y volví con más fuerza ahora. ¿Con el demonio adentro? No, no, normal, pero que tenía la influencia, estaba influenciado. Sí. Y cuando llegué le dije, ahora vengo con más fuerza, porque ahora vengo a comer gente. Oiga lo que yo dije ese día, ahora vengo a comer gente, y había dos muchachas que son mellas, que son mi comadre, y me dicen, compadre, ahora sí es verdad que vamos para afuera hoy. Ya yo sé, ya yo sé que usted vino prendido en candela. Yo le dije, sí, yo vine prendido en candela. Y agarré y compré una cerveza, Héctor. Señores, compré una cerveza. Wow. Y cuando, una cerveza que estaba ceniza, fría, y cuando me tomé la cerveza, eso me cayó como un té. Caliente. Caliente. Y ya estaba fría. Estaba fría. Y me cayó en el estómago caliente, que sentía que me quedaba el estómago, y la tuve que vomitar. La vomité. Y vino esa palabra sobre de mí, esa voz sobre de mí, y me dijo a mí, tú eres limpio por la sangre mía. Tú no perteneces aquí. En pleno, en pleno gagá. Un gagá en su buena. Un gagá encendido. Esa voz le dijo claramente, tú no perteneces aquí. Así mismo me dijo, ya tú no perteneces aquí. Tú eres limpio por mi sangre. Yo me sacrifiqué por ti. Y hoy yo te limpié, y todavía tú sigues siendo limpio. Todavía tú no estás sucio. Aunque tú hayas hecho lo que tú hayas hecho, todavía tú no estás sucio. Sal. Sal de aquí, vete. Yo necesito que tú salgas de aquí. Así mismo. Yo necesito que tú salgas de aquí y te me vayas. Y yo le dije a la comadre mía, me voy. Y hubo una persona que bailaba gagá, que bailaba gagá, y me dijo a mí, varón, váyase. Yo le dije, me voy. Y me dijo, sí, varón, váyase, que usted no pertenece aquí. Le dijo. Y yo arranqué, salí, prendí mi motor, y me fui hasta la fecha. Ese espíritu jamás ha vuelto a influenciarlo de esa manera. Jamás en la vida ha vuelto a influenciarme. Dios amado y en sueño, ¿qué ellos han hecho? En sueño, sí, en sueño han querido, hay, porque hay, hay incubo y sucubo. Sí. El sucubo son los varones. Sí. Y el incubo son las hembras. Ok. Y esos son los que viven con uno en los sueños. Exactamente. Esas son las supuestas maîtresas y lo supuesto lo hace. Ok. Hay maîtresas que sí han querido influenciarme en sueños, pero yo los reprendo. En el mismo sueño, yo me he soñado y las reprendo. Digo, no te reprendo en el nombre de Jesús. En mi casa le servimos a Jehová. Mi familia y yo le servimos a Jehová. Yo tengo mi esposa, tú no tienes nada que buscar aquí. Se me han transformado en mi esposa. En su misma esposa. Sí, en sueños. Si no, se me han transformado en mi esposa. Ven, que yo quiero tener relaciones contigo. Y yo le digo, no. Y en el mismo, entonces, hay personas que no saben que si, que en sueño esos espíritus si vienen transformados en su misma esposa. O sea, en un sueño tú no puedes tener relaciones con tu esposa. No. Porque eso no es normal. Piensan bien. Es físico que tú tienes que tener relaciones. Exactamente. Entonces, cuando ellos vienen queriendo tener, cuando ellos vienen transformados en tu pareja, ¿eso es una maitresa? Sí, son maitresas. Son maitresas. Cuando son hembras que pueden venir transformadas en cualquier persona. Pueden venir transformadas en una novia que tú has tenido. Porque ellos se te transforman. Ok, ok. Y vienen y tienen relaciones contigo. Al menos, si no son cristianos, si no son cristianos y no saben lo que Dios reprenda al diablo, señores, la sangre de Cristo tiene poder. Cristo vive. Cristo viene. Arrepiéntanse que Cristo viene. Amén. Yo siempre he dicho y se lo voy a vivir diciendo, hasta por las redes se lo digo, Cristo viene, la puerta, mire, la avenida de Cristo está cerca. Amén. Está a un paso. Ustedes están viendo todo lo que está pasando y todo lo que está pasando está escrito en la Biblia. Haciendo otras cosas. Miren ahora en estos días, señores, lo que se llama carnaval, que viene siendo igual que el gagá, que se eviten con cosas demoníacas, eso le llaman carnaval, pero el tema de eso en realidad es carne para bajar. Es igual que... Para los demonios. Exacto, es igual que el gagá. El gagá siempre busca que siempre aparece alguien que cortan o matan a uno. Yo vi en un año que yo presencié una muerte de un muchacho. Ok. Yo presencié la muerte de un muchacho que lo agarraron y le apuñalearon y hicieron cuantas cosas hicieron con él. Porque siempre, siempre Satanás busca la forma de ver a quién se coge. A quién agarra. Porque carne es para él. Exactamente. Carne para mí. Esta fiesta es para carne para mí. Después en otro gagá, que yo estaba ahí, que también bailé ahí con un muchacho que vive en Esperanza llamado Andy Fila, presencié también cómo le mocharon la mano a un muchacho. Y inmediatamente el demonio que vivía en mí, Dios reprenda al diablo, la sangre de Cristo tiene poder, mi alma alaba a Cristo, mi alma adora a Cristo. Ese demonio me subió, me dijeron que ese demonio me subió y agarró la mano y la cogió. Yo no la voy a hacer. Cogió la mano y la metió en una cosa con hielo. Yo mismo no lo había hecho. Agarrar una mano en un muchacho. En los gagá, lo que se hace son cosas malas. Adulterio, fornicación, bebida, droga, porque hay muchos que van y se endrogan. Van a eso. Y usan muchas cosas malas. Entonces, la bebida, el alcohol, a veces le da con... O los mismos demonios también lo influyen porque hay una influencia maligna en el entorno, una influencia satánica porque ahí no se está adorando a Dios. Ahí no se está adorando a Dios, ahí lo que se está adorando a Satanás. Yo era uno de los que vivía degalillándome, cantándole a Satanás. Hoy, gracias, le doy al Señor. Hoy soy adorador para Jesús. Amén. Hoy escribo y compongo canciones para Jesús. Antes me iba a un prillé, antes amanecía a un prillé. Y hay muchos que no quieren amanecer en una iglesia. Hay muchos que no quieren amanecer en una vigilia. No quieren siliciar. No quieren hacer silicio, no quieren siliciar, no quieren vigilar. Desde que le hablan de una vigilia de amanecer, ya de quedar a las dos de la mañana ya están yéndose. Y antes tú amanecías en la calle bebiendo romo, antes tú amanecías en la calle prostituyéndote. Escúlseme que iba a decir una palabra que no tenía que decirla. Escúlseme, señores, que se me iba. Antes tú amanecías en la calle en droga, bebiendo romo y no se puede amanecer orando. Entonces usted no puede amanecer orando, entonces usted no puede amanecer en silicio, entonces usted no puede amanecer vigilando. Pero ven acá. Ah, porque tengo sueño. Yo amanecí en prillé, de pito a pito, yo amanecí en gagá de pito a pito. ¿Y por qué entonces yo no puedo sacar un tiempo a Dios para dedicárselo a Dios? ¿Por qué yo no puedo vigilar? ¿Por qué yo no puedo siliciar? Desde que vamos a la iglesia ya queremos que den las ocho de la noche o las nueve de la noche para irnos para nuestra casa. Porque no quieren. Y cuando estaban en el mundo, ponían hora, no ponían horario. No. la armadura a Cristo probaron. Y esto es lo que se llama la Semana Santa para el gagá. No Semana Santa, sino Semana Diabólica. Y comienza el jueves. El jueves santo. El jueves santo y termina el domingo. El domingo santo. Entonces comienza los gagá desde el jueves santo. Exactamente. A la calle. Sí, a la calle. Hasta el domingo. Ellos van y visitan brujo por brujo. Donde quiera que hay un brujo, ellos van. Donde quiera ponen porque ponen una mesa porque ponen mesa con bebida alcohólica, con romo, con maní, con refresco, con bicocho, con un sinnúmero de cosas. Yo vi un gagá que se paró los otros días en una casa. Ellos cuando se paran en esa casa es que le tienen ahí algo. Algo le tienen ahí. Tienen una mesa con bebida y cosas así. Ellos no entran ni que a cualquier casa. Ellos entran a las casas que son que le tienen los suyos. O que la gente pertenece a los suyos. ¿Cómo? Entonces hay gente que están calladitos, que viven en tu barrio, son vecinos tuyos, están calladitos y tú no sabes nada. Exactamente. O que son gente que ellos le trabajan. Oh, que le trabajan, Sí, porque el que hace gaga es brujo. Sí. El que hace gaga tiene un altar. Lo que pasa es que hace un pacto con los demonios de que le va a hacer gaga por equitiempo. Por equitiempo y los que van a bailar hacen pacto también satánico con esos demonios. Por los inscritos vienen en ese momento. Sí, se pierden. Yo era uno que estaba ciego. Y mucha gente están así. Porque yo creí en el diablo, pero también creí en Dios. Tenía un pie en un sitio y un pie en otro, como quien dice. Sí. No podemos, señores, no podemos creer en dos dioses. O creemos en uno o no creemos en ninguno. Así es. Y Satanás lo que vino fue a hultar, a matar, matar y a destruir. Y a destruir. Wow. Dios mío. Mi hermano, no hemos extendido con este tema. Tenemos un buen momento hablando de eso y ya la gente han podido saber qué es el gagá y qué relación tiene con la Semana Santa. porque había gente que pensaba en otra cosa y el gagá tiene una relación satánica. Satánica. O sea, es una celebración satánica. De la muerte de Cristo. Ellos celebran la muerte de Cristo. Ellos salen a celebrar exactamente. Ellos celebran, ellos dicen que ellos tuvieron una victoria cuando Cristo murió en la cruz. Lo que ellos no dicen nada el tercer día, el domingo, que ellos no dicen que él resucitó, sino que ellos tienen tres días celebrando la muerte. La muerte de Cristo. Que le ganamos, la victoria que tuvimos. Eso hacen los demonios. Esa es el simbolismo de la fiesta del gagá. Eso mismo le iba a decir ahorita, que es el simbolismo del gagá. Celebrar la muerte de Cristo. Porque es que salen a celebrar. Es una celebración en todas las calles. Exactamente, salen a celebrar, salen con qué sé yo quién, que fulanito de tal, que yo le bailo a fulanito de tal, que yo le bailo al demonio tal, y lo que se hace es cosas malas. Ok. Entonces, mi gente, hasta aquí ha sido la entrega. Vamos a continuar con el hermano en otro segmento donde vamos a hablar de otro tema. Así que le pedimos, mi gente linda, que si esta ha sido su primera vez en el canal, que se suscriba, que active la campanita de las notificaciones, que comente, que nos regalen esos me gustos y que compartan estos videos con alguien para que sepan cuál es la función de la Semana Santa en la brujería. ¿Puedo decir algo, Héctor? Sí. Esto no es, como dicen, con cuestiones de como de chisme y cosas así. No. Si no, usted sabe que en el otro video que tú me hiciste, hubo una persona que hizo un comentario y me dijo que se lo probara. Ah, que el que comentó dice que eso era mentira, que era mentira. Sí, que era mentira. Entonces, él me dijo a mí, dame prueba. Pero yo no le volví a contestar, yo no le contesté porque soy cristiano. Sí. Y yo no puedo darle prueba porque soy cristiano. Claro. Y Dios me libre y volvió otra vez a su camino. Sí, no, porque es el enemigo. El enemigo, una de las cosas que hace, que tiene las redes, es que si uno se lleva de las redes, mi hermano, fácilmente retrocede los caminos del Señor porque muchas de esas gentes que comentan son brujos. Sí. Y dicen, yo lo voy a tentar, yo lo voy a presionar. Exactamente. Para ver si suelta la iglesia. O sea, Satanás le dice, dile esto, dile aquello, dile aquello. Para que yo suelte la iglesia, para que yo le diga, sí, ven que te voy a la prueba. Sí, tú tienes que tener mucho cuidado. Pero no, lo que te quería decir, que a esa persona, la mejor prueba que yo le tengo, ¿sabe cuál es? Cristo Jesús. Esa es la mejor prueba que yo te tengo. Es el que te puede libertar, te puede sacar del camino perdido donde tú estás. Dios te bendiga, hermano. Así mismo, que Dios le bendiga a ese seguidor que quiere prueba. Ahí está la prueba. Que Cristo entró en su vida y quiere entrar en la tuya.